...de limpieza, para los cuales estamos, limpiar y embellecer. Y pretendemos que en vez de una vez, cada X tiempo lo vamos a hacer cada 15 días. Así que vayanse acostumbrando, porque es nuestro deber. En diferentes puntos, en relación al personal que viene aquí a solicitar plantas, hemos dispuesto a que sea gratuita, ahora mesurada. A nadie le daremos una gran cantidad de plantas, porque pueden ponernos un jardín paralelo al de nosotros. La que venga a buscar aquí, voy a hacer una comisión que investigue dónde la voy a poner, porque nadie va a negociar por nosotros. Si nosotros no hacemos lo mal hecho, nadie lo va a hacer. Entonces, mi palabra hacia ustedes es que hoy es un día especial que limpiemos, elegimos las Américas. Vamos a ser supervisados por las autoridades superiores. Ayer le hicimos contacto para que sepan dónde vamos a estar. Yo no les pido a nadie que den más de lo que no puedan, pero hoy den todo lo posible de nosotros, porque da el bien. Estas son mis palabras hacia ustedes. Que lo hagamos bien, que seamos gente de servicio, y cuando terminemos volvemos para acá, luego, luego, en el transcurso de la semana le diremos dónde será el próximo, porque no le estamos pidiendo día extra, vamos a elegir un viernes, cada 15 días, en vez de estar todos aquí, nos vamos a un área específica. Así que, compañeros, a laborar es nuestro deber. Gracias. 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 Gracias.